La historia de Manuela Pons Ella vivió una situación durísima en su vida Que fue el hecho de padecer un abuso violento Era una situación tremenda En un transporte público, en un taxi concretamente Y con todas las marcas que eso te deja en la vida Siempre me llamó la atención que Manuela dice que ella no quiere ser víctima Más allá de que fue una víctima, ni vivir de víctima Sino de dar vuelta a esa situación De no quedarse en el padecimiento y en el dolor Sino que eligió pelear Y eso la llevó a transformarse en una militante feminista En un cuadro feminista Y tener propuestas que tienen que ver con lo que le pasó en su historia Y de eso queremos llamar por ella Aquí en Noviés para otro lado ¿Cómo estás? Manuela, te saludamos Oscar Merlo y Oscar Castellucci Hola, ¿cómo les va? Bueno, ambos oscares ¿Cómo están? Gracias por irme Es fácil, es fácil Vas a los oscares y acá no te equivocas con el nombre Bueno, cuéntanos Manuela un poco de tu historia Y después vamos a hablar puntualmente de una propuesta Que están presentando a través O que estamos presentando como reciente involucrado A través de Tejiendo Redes Que es un grupo familiar Autoconvocados de víctimas de la violencia Que tiene que ver con tu historia personal Que empezó de una manera muy dura, muy dramática Como yo comentaba En alguna situación de un abuso Y de la incomprensión de la justicia Y de la indefensión de la justicia Para ese tipo de casos Sí, bueno En realidad Bueno, para quienes no conocen el caso Fui abusado sexualmente en el 2015 Quien me abusó sexualmente Sigue profundo de la justicia Al día de hoy Siempre me gusta aclararlo Porque, bueno Pasaron los años Y cambié yo Cambió el fondo Y, bueno Evidentemente el sistema judicial Todavía no Eso no cambió Y, bueno A partir de eso Bueno, me pasó de todo Como supongo a todas A quienes son víctimas de abuso sexual, ¿no? Pasé por distintas sensaciones Pasé por mucho dolor, por supuesto Y, bueno Llegó un momento que Viste, mientras tanto Tenés que existir Y un poco lo que digo siempre Que me pasó Fue que, bueno Los primeros tres días Era sensación de muerte infinente Viste Como no puedo con esto Y después Te diste cuenta Estás vivo Y tenés que hacer algo al respecto Y, bueno Medio que fue una decisión Política Te diría Levantarme y pelear Y, por supuesto Que tuve Muchísimos privilegios A mi alcance Por los que pude Levantarme y pelear También, ¿no? También hay que decirlo No es que yo soy Una especie de heroína Que puede con esto Sino que También las condiciones A mi alrededor Estaban dadas Tenía un trabajo estable Tenía una familia Que me acompañó Tenía para comer Lo aclaro porque Si no pareciera Que pasamos de víctimas A heroínas Y en realidad, bueno La que no puede Levantarse al otro día Está bien Y la que se tiene que levantar Igual para ir a trabajar Al otro día Porque si no, no come Después de ser violada Es parte de ese sistema También, ¿no? Y lo que me pasa Es verdad, perdón No es verdad que Obviamente no somos Todos iguales Ni tenemos las mismas Posibilidades Pero también me parece Importante remarcar Que hay quienes Tienen las mismas Posibilidades Y no lo hacen Y eso Valora De una manera Muy particular También tu decisión De reconstruirte Por supuesto A mí A mí me cae Un poco Mal Esta idea De decirle a las víctimas Cómo ser víctima Por eso Lo decía Puntualmente Por esas que te dicen Que tenés que salir adelante También la idea De empoderarse Pareciera que ahora Es una obligación Bueno, cada uno Sino que puede En realidad Lo que me pasó a mí Fue que Yo pensé Que la peor persona Que me había cruzado En la vida Había sido Quien me había agredido Sexualmente Que se llama Tito Franklin Escobar de León Y sigue prófugo De la justicia Y después Me encontré Con la justicia Me encontré Con un fiscal Me encontré Con un juez De instrucción Me encontré Bueno, no te encontraste Con la justicia Manuela Te encontraste Con el poder judicial Porque la justicia No la encontraste nunca Claro Buena Buena corrección Sí Me encontré Con el poder judicial Y ahí me di cuenta Que el tipo Que había abusado Sexualmente Era como un pedacito Muy chiquito En el engranaje De toda esta mierda Porque de repente El tipo Que abusó De mí Tuvo Que se yo Poder en esos 20 minutos Que durera Abuso sexual Estos tipos El fiscal Eduardo Curía El juez Manuel Boracía Son personas que tienen Otro tipo de poder Y que mueven distinto Y que debieran hacer las cosas distinto Y tienen una responsabilidad social Y una función social Muy importante Que no cumplen Y es una responsabilidad Y una función paga Por todos nosotros Y el hecho De que nunca De que nunca Lo hayan encontrado No es un problema En sí Mío Habla un poco De De las ganas Que le ponen A las causas En las que Las mujeres Denunciamos Abusos sexuales Y estamos vivas Deciste eso también Yo lo notaba Un poco ¿No? Como Cuanta más tragedia Le puedan poner A tu historia También eso Una tiene que estar Como muy atento Para darse cuenta El caso fue mediático Por si Algunos capaz Lo recuerdan Y El tratamiento Del caso Fue sumamente trágico Y fue sumamente trágico Por un millón De componentes ¿No? Pero principalmente Porque bueno Me parece que un poco En el imaginario Colectivo De todo el mundo Está este El taxi Es algo muy cotidiano Vos te subís a un taxi Y te lo tomás Como un servicio Para ir a tu lugar A otro Y Eso que es tan cotidiano Por ahí Para mucha gente Para las mujeres No es nada cotidiano Manuel Es la hora Sí Manuel Oscar Oscar Merlo Disculpame Que te interrumpa Vos dijiste Bueno Oscar dijo Que sos una militante Feminista No sé la edad Que tenías Ni sé la edad Que tenés ahora Pero sos mucho más chica Sos una chica chica Al lado nuestro En cualquiera de los casos ¿Vos militabas antes? Tenías alguna No para saber En qué militabas Si no Tenías una militancia En el feminismo ¿O esto te llevó También De ese camino? Mira Esto pasó Hace cinco años Son en el 2015 Bien que me la tenés ahí Porque parece que no lo aclaré Esto pasó en el 2015 Y en ese momento Quien te diga que existía La militancia feminista Te miente Porque no existía Bajo este concepto La militancia feminista De hecho Empieza Ese año Con el primer Niurabeno Sin Digo Obvio Hay toda una historia De lucha feminista Digo que acá en Argentina Los movimientos potentes De feminismo Empezaron a partir de eso Y Y de alguna manera Yo siempre fui militante Yo soy peronista Milito Desde los Mis 14 años Y Y lo que me sucedió Fue que de repente Incluso dentro de los espacios Donde yo militaba En el peronismo Me encontré Con Con esa contradicción Eh Donde de repente Había Dentro de mi Hola O Bueno Te cortó La perdimos La perdimos O Manuela Bueno Eh Y estamos casi Sobre Sobre el corte Eh Te quería comentar Algo Respecto Eh Porque ahora Le vamos a preguntar Respecto de un proyecto De ley Que va A presentar Eh Y que está dialogando Con algunos Penificadores Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Que tiene que ver Y esto tiene que ver Con su historia Con una ley Destinada a la protección De mujeres Eh En el uso del transporte Índole público Y Tiene que ver Con el tema de Eh Colocar Una especie De botón antipánico Y tomar Y tomar algunas medidas Que puedan Permitirle a las mujeres Que no tengan Que volver O que no deban Pasar Por esa situación Terrible Que le tocó Que le tocó Pasar Eh A Manuela Hace Hace cinco años Y a ver La tenemos enganchada Nos quedan Dos minutitos Emanuela ¿Estás ahí? Sí, sí Chicos Se cortó Que estaba hablando sola Estoy Eh Mirá Estamos en los últimos Dos minutitos Pero yo estaba comentando En tu lugar Este proyecto de ley Que están empezando hoy Eh Hacer algunas vinculaciones Que trata sobre el tema De brindar mayor seguridad Eh Sobre todo A las mujeres En el transporte público Así que si Soja más Dos minutitos Cuéntame Sí, bueno Un poco es un proyecto Que venimos haciendo Desde, bueno Vos lo dijiste Tegiendo redes Eh Que somos familiares Y víctimas Autoconvocadas Y La idea es un poco Eh Hacer política De Estado El miedo de las mujeres A tomar su taxi Un Uber Un Cabify Lo que sea La idea es Implementar un sistema De geolocalización Eh Que sea obligatorio Que no sea una resolución Del Ministerio de Trabajo Ni de Transporte Sino que sea Una ley Eh Que después pueda ampliarse A nivel nacional Eh Y que se exija En todos lados Para que también Las personas Digo A mí lo que me pasó Me pasó Porque el tipo Tenía un sistema de GPS Que se desactiva Y era una empresa Era el Radio Taxi Premium Y lo desactivó Y chao Y no se supo más de mí Y estoy viva Pero podría haber Nada Aparecido muerta Eh Y Y es un poco también Reforzar Eh La seguridad Y Y hacer de esto Que te decía Que debí Te viera hacer Algo cotidiano Y que para nosotros Es una pesadilla Estar encerradas Con un tipo En un auto Porque no sabemos Qué nos va a pasar Hacer de esto Una política de Estado Y que nos empiecen a cuidar Bueno Manuela Te agradecemos mucho El contacto Creo que A partir un poco De tu experiencia Y como vaya Policiendo este tema De la ley Nos vamos a deber Un Un nuevo contacto Así que Te agradecemos mucho Estos minutos Que compartiste con nosotros Por supuesto Gracias a ustedes Muy buen Muy buen programa Y Oscar Sabes cuánto te quiero Les mando Un abrazo grande Bueno Yo quiero decirle A nuestros oyentes Estamos charlando Bueno Con Manuela Pons Que es una militante Feminista Que a partir de una situación Durísima de su vida Se reconstruyó Y ayuda a otros A reconstruirse Y leí en alguna nota Muy linda Que le hicieron por ahí Que más allá De lo terrible De haber padecido el abuso Dice Me volví a subir a un taxi Me volví a pintar Los labios A ponerme en pollera A volver sola a mi casa Se atrevió A salir de ese miedo Que te quieren poner A esta sociedad Con un poder judicial Que no te defiende Y dice Y bueno Salió Volvió a reír Volvió a maquillarse Y dentro de muy poquito Va a ser mamá Así que Un abrazo Y un cariño Grandote Para Manuela Y nosotros Hacemos una breve pausa De un par de minutos Y seguimos Con la emisión De una milla Para otro lado Y después de un par de minutos